O O O O O O O Ya que vas detrás La armadura te sigue para juntar más en línea Y la botas, con la botas vas a gankear mucho más A rápido Yo me desbloqueo la primera vez La Q, la Q La que pega doble No Armadura Tu armadura de 5 ¿Seguro? No, no, cógetelo Nocturne no escupe Bueno, nocturne está súper bien Nocturne está súper bien Yo, yo está acereado, pero a base de Rioport Mejor estoy yo, mira Ay, que medio mío Bail, dale a bailar Bail, dale a bailar Ah, yo bailo mejor, mira Partijar, partijar Yo, yo, deja de tocar Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate, espérate Una cosa, una cosa Una cosa, esto ya por experiencia Primero vas al blue y después bailas Eh, mejor Si, ¿no? Que Que nos metáis con mi colega Que tengo un mazo de cristal Pero hago menos daño que él Yo decimaría primero esto, los lobos No, que se haga primero el blue Voy a ayudarme a los lobos Pero si el lobo te lo haces tú solo, casi Yo que quieres que te haga con este mazo Pero si, mírame bien, mírame bien Puta pena Lo normal con los lobos es perder, es perder el mínimo de vida posible No utilizo la cubo, ¿no? para los lobos Eh, si quieres, sí No, no, no hay problema por eso Le tienes que pegar tú primero, eh Nosotros solo te ayudamos Sin matarlos Pero no relaza, eh Ese mazo y Ceratul Dale Ceratul, cuidado con tus críticos Pues me lo voy a pegar Vale Le pegue a Raza Ya está, petela Vete ¿Qué pasa? Dale, dale el primer golpe de eso Dale eso Pesas a verlo todo Digo, ¿qué hace? Te voy a ayudar un poco, vale Eh, no, Raza, Raza Raza Ah, vale, vale, vale Vete, Raza Sí, díte, vale Entonces que es un puto puto Sí, te voy a ayudar un poco, por si acaso Raza, alínea Raza, que se le va a asentar Raza, que se le va a asentar Y a mí, ¿qué me cuentan? Ay, Raza, que hardcore eres I'm sexy Lo siguiente que me desbloqueo, ¿qué es? La... La W ¿Esto qué hace? ¿Qué hacía? ¿No lo acuerdo? Eh, un hechizo Un hechizo rival, por ejemplo Que te va a tirar la ulti de cartus Te lo activas y la ulti de cartus no lo hace nada Vale, vale, vale Pero cualquier tipo de hechizo, eh Vale, gankeo, eh Bueno, entra Este lugar De la cura El puesto Ahí, 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 ahí Coño Dios Uno auto attack con razón se ha muerto Giorgio si el canon de Rafa ni le ha ayudado el tío debe ser 10 ¿sabes? ¿por qué no me he sustituido al Gunplug? yo no he sustituido yo no he metido el exhaust y te mato igual yo no puedo hacer no lo he hecho muy mal me he cercao con el real y te llegué a haber vuelto para atrás te has puesto muy debajo puede ser Giorgio no te voy a decir que no porque no es porque no es es streaky ¿no? ¿cómo te he curado? Aaron es la hostia tío cargó la E cuando la tengo que voy a correr un huevo me he tirado por ella y le meto en algo que bicho en línea venga y tenemos 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 perfecto a curarte todo el rato vale ya vale bien y si no también ¿oyiste? y ya tengo el spawn que antes hubiera molado mhm lo ganan las hierbas y demás andrés un beso mal ¿no? pfff estaba un estaba un pusheado me he metido bajo todo el red he perdido toda la vida yo te he metido el jungle el jungle el jungle el jungle el jungle te parece que me has tuneado de ojo tío lo hemos matado pero de milagro ¿no? mhm mhm no eres más guardo porque no tiene más raza vale voy a llamar raza pero si no tengo daño tío si es que porque las hiteo las hiteo con la W ¿eh? ¿cuánto quita la W? cabrón pues con los minis no las hiteas ¿eh? la W quita 60 de vida solo te digo eso lo suficiente ya porque soy muy bueno ¿cuánto tiempo sin jugar con esto? tenemos que adelantar las líneas ¿qué hago chicos? aquí hay un globitos y cosas de esas keep jungling pero si quieres sigue junglando porque al 6 empiezas tú a banquear como un 0 déjame empa es lo normal ¿quieres que lo lo rentice? eh yo le meto ahí un vale nada nada es bueno se ha gastado flash ya está bien so good so good tons of damage ay ay te he visto te iba a llamar te iba a decir hombre niño por ella por el niño cóbreme cóbreme es hombre que llaman oye no está 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 que inutil soy tío que hago hostia me he dado hasta pena tío perdón me he tomado atrás me he dado me he dado a quien en tío me he dado good job tío soy godlike tío ¿qué es lo que más me subo la Q? la Q lo que más es la voz luego me dice la build pero bueno supongo que corazón de ese te voy comprando a ver hazte pero a mí no me gusta mucho pero hazte el farolillo más que nada para la luz de vida y eso para aguantar más en jugula no lo está diciendo ah vale sí yo sí pero ¿y le pasa? yo luego me hago una piedruquia Raza 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 tú haces piedra filosofal el primer objeto piedra filosofal y los esfuerzos buscan la intergeneración de vida y la intergeneración de monó se ha convertido un turón de gigante en la asquerosa una poción una de maná un guac una de movimiento la bota de movimiento tío con la clave hijo de perra yo voy curando y quitándome el cagón no no te lo quité ¿qué? ¿qué me ha apagado? perdón perdón estoy tanqueando yo cabrón ¿quieres el blue? sí eh sí iría bien bueno voy a empezar andando sí sí eh te he ido para que no pierdas mucha de ella tampoco tira pa'l tira pa'l tira pa'l tira pa'l tira pa'l tira pa'l uff al límite eso solo lo hacen un proble tira pa'l tira pa'l tira pa'l tira pa'l tira pa'l no puedes no puedes los bruces oscúreme eh el mío está no tengo todavía espera tiene su jungla oh ya mira la oye que me ha visto me ha visto m*** se cago los dos un toco mana gracias aaron le he dicho con cariño claro no te he ulti yo tío vale vale que no venías oah ahí se ha llamado a no no lo he dicho que estaba ese ese y que tenia ulti no pasa nada no pasa nada tranquilo Cuidado que baja la otra No, ese flash no hacía falta Giorgio, si, si, Giorgio, haz esto Creo que muerto No, no, no Vale De verdad no tenía dinero para guardar Sufimiento Buah Empieza ya el festival de los críticos Se ha llevado dos kills el Twisted Fate Yo también, pero yo llevo menos, veinte minios más que él ¿Es tu ulti? Grande se ha puesto una bota de vergira ahí arriba Jejejeje Jejejeje Atento eh Mírame ataque En cuanto pueda Vale la pena Vale la pena Es buenísimo Valió la pena Es show pro esto eh Me queda esto no es esto no es esto Ya se lo metí Eres mi pesadilla Porque no soy la tuya Esquerosa tío Es que viene la kenero que se ha puesto tío Un cinturón al principio Jejeje 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 Uff Las personas que sonían que apagar Ratchet y asesinados Jejejeje Jejeje Jejeje No la pueden ligar eh, cuidado Ese, 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 lo abierto, ese, ese A ver, espérate Espérate, espérate Espérate, espérate Ese ya se va a hacer Se va a hacer seguro Y se busca Como Lourdes Esperen un momento Por arriba Para arriba De hecho la ulti de esa guapa se ve No, he muerto tío Va a tirar la ulti gunplan tío Corre, muévete Oye ese móvil o lo que sea eso tío Que me da epilepsia No podrás En serio vete Te saca a 3 niveles tío No mueres Dios, en serio Porre tío No, no, no Tío El del móvil tío Que he avisado antes Venga tío Yo he hecho para trasparante Y encima me da Me voy a quedar perdiendo tío Pero un mal que ha subido la mano Lo siento tío Joder, te he avisado eh, es que te he avisado eh Joder El alien medio Ese es un aprovechado Es que esta joder we Pum 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 Oye tal el móvil En la era de los smartphones ¿Quién tiene puesto el puto sonido con las teclas tío? Tengo una pregunta, seguro que están tus padres durmiendo No No pueden Tus padres son sordos Puedes decirlo Pero si quieres el móvil de mi padre, cabrón Ah ah Encima fuiste a esa habitación a robárselo Joder, lo despertaste fijo Que tonto eres Falta un... Aquí está Tira para atrás Pfff Es super mala la Kennen tío Estoy perdiendo No porque Eh, he sido para atrás He sido para atrás He sido para atrás Y es que suba No puta madre No, 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 no Estoy subiendo He muerto ya tío No, no ha muerto ya no? No, no ha muerto No, no ha muerto No, no ha muerto No, no ha muerto Lo que sea, tira lo que sea Tira lo que sea Van a morir esos dos Cuidado, cuidado Yorio Joder, me da a mi tío Pero no puedes jugar entre los dos tío Que no vayas por ahí que no van a estar, coño Joder No tío, es que me he visto a un fit y digo A ver si ya salgo el culo al menos Percibo miedo Voy a aguantar esa miedo Logical Ese es real Supongo que se habrá ido a bluff Marfit está en el red No ¿Eres nuestro? No, el suyo No, ya pasa por aquí Prima, está... Vente para el blue, vente para el blue Vente para el blue Vente para el blue Voy 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 Está el TFX6 Madre de la pardiva esta Madre de la pardiva esta ¡Hustia! voy a usar medio y voy para arriba porque este fey va a subir arriba otra vez otra vez, va a subir arriba me he echado una poción tío sin querer pongo Warg aquí dragón pero a vio master mal atento Giorgio no, mal del torn ee 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 no me pone nerviosa tío es que me mata sin hacerle yo nada tío soy de ManSupport viene weld da el artista aquí todo el estilo me sumó el horror el terror de todo después de la se ve liado inutiles por ahí hombre inutiles la que se está llevando más que fuera de 5 4 y por la noche pero hay pero no hay aquí pero no hay por aquí y el estas es el nada está aquí bastante mal no hay nada tío yo si que lo metes pero nos ganan en daño pero por mucho a mi no a ti no pero yo tengo entre los dos ya ya es que un gun plan mete mucho crit tío 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 sube 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 voy a poner un guardada espera me damos con la cusa iba para ti estaba cubriendo que no me escapara miedo a la oscuridad cuidado que te van cuidado que te van ya ya me meto por aquí en medio estoy muerto ya voy yo en medio me van a tirar torre porque estoy todo rato moviéndome en medio me van a tirar torre porque estoy todo rato moviéndome mierda este detrás mio no alan eeeh raza encima arriba oe y pollas ah no te voy a utilizarlo ook y tui tui tuai tuoi tui nos vamos a la puta caí yo tío toma me ha caído en cara idiota seguro va para arriba a Twister eh Andrés no necesito mi ulti no fuera fuera corre corre va para arriba a Twister ya ves tú y que hace no le voy a agachar a Twister o matar si hace falta fase ui quédate en torre raza va que torre raza va que torre raza vete 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 otra vez vete 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 ¿Quién se carga en el real? Doye un premio metálico Sí, sí, sí El anicefalo ese se ha matado todos Es que el cabrón se ha quedado Ha hecho un Will Rex Style Ahí en las hierbas Ah, estaba con el lado ¿Qué? No, hostia, yo me al rollo, tío Estaba allí campeando Yo, yo, mírame, mira la velocidad que pillo A mí me recuerda Me recuerda Me recuerda a... El silencio de los corderos Ahí Estoy un poco de ese estilo, ¿eh? Me lleva dragón Me lleva rojo Vamos por saco No, vamos a ponerle este Me meto yo Hostia Voy, voy, voy Voy, voy ¡No! ¡Escapa! ¡Escapa! ¡Oh, que buena! ¡Dios! ¡Te mato! A ver, Joaquín, Pepinillo, mátalos ¡Te mato! ¡No! ¡Te mato! ¡Te ha salvado! ¡Te meta, no te meta! ¡No, no! ¡Cúreme, cúreme! ¡Ya te cure! Oye, que alguien vaya a top Ese tú va a ir, que vas corriendo Es tarde ya Too late Ah, pues no ¿Te has echado a tu azul? Recuerda que esa está fideada, ¿eh? No, no se acuerda Pues mira la última plan Sí, pero te ha ganado igual la tía esta Ya lo sé, pero que está en plan para que veas ¡Darnos una vuelta! ¡Vamos a darnos una vuelta! Yo no me voy de la vuelta, tío Que son menos, coño Lo que he vivido que tengo Yo voy, yo voy, eh Estoy yendo, eh Raza, ven pa' bien Ven por aquí, Raza Tío tío, tío, voy a ayudar Haz tres rojos en otro momento, tío Joder, macho ¿Qué es, eh? ¿Por qué se has metido ahí? No, no lo sé No, es que no me metí yo Es que nos metimos tres Me han hecho focus Los cabrones Me ha hecho flash ¿Dónde estás, te veo? Yo no tengo mana Pero échate la Q y corres más Ya, ya, ya Pero sin mana ¿Cómo me he hecho la Q? Vale, doña, de verdad Pégale, pégale, pégale ¡Uf! Venga, tío No hay nada que hacer Giorgio no ha oído hablar De los míticos críticos de Gunplan Giorgio, mírame Por ti Atento, Aarón, Aarón Atento ¿Qué me cojo, Berserke? Échalo pa' atrás, échalo pa' atrás, Aarón No le das Ni de full Giorgio, Giorgio, por ti Mírame, mírame, mírame Giorgio ¿Dónde está? ¿Qué? ¿Qué? ¡Puerco! Cómete otra manzana, ¿verdad? ¿Qué? ¿Qué me cojo, Berserke? Yes, yes Oh, yes Oh, yes Oh, yes Eh... ¿Quién es? 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 Ah, sí, a ver Ah, mira, te lo doy a la torre Perfecto ¿Persé qué? A ver, con Nocturne yo me pongo resistencia mágica, las de resistencia mágica Y me pondría, me pondría, mira, tú ves un objeto, eh, maría almazorado, solo el martillo primero, el martillo El bacterófago, ese, eh, eh ¡Aquí llega la caballería! No, 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 que llegan más de ellos, también Ah, vale, 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 vale Oye, pa' la madre mía Eh... That fit, men Acabo de ver a... Solamente el martillo Acabo de ver al jugador profesional de push aquí ¿Cuánto dinero tienes? 790, me queda Comprar... Eh... Rubí de vida Y después te haces el caparazón de oro Bueno, un buen intento en medio y ya os vais Voy a hacer a todo El corazón de oro, dirás El corazón... El corazón de oro, sí, perdón ¡Tú! Hola No asusto, eh Ahí ya hubo Oye, ese es un porno pone wards, eh ¿Qué pasa? Sí, lo tengo aquí, pero nada Voy a... Voy a ponerlo No hay idea El rojo que solo está, por Dios Que bien viene, ¿no? ¡Ay, mierda! ¡Ay, mierda! ¡Ay, mierda! lo real de mierda no sabía que venían ellos iros, iros que somos más no, no somos más buena, buena, buena no se ha pidao, no se ha pidao está al lado buena, buena, Rafa pero se encontró aquí la puta me estabas esperando no dale a Kenneth que bueno, vaya vaya ¿qué pasa? va a ir más te vale y sale corriendo ¿por qué? porque tienes 3 muertes gratis pues si tengo 19 segundos que 3 muertes gratis se van a esperar ahí o se están tomando el Daikiri ya en base y Daikiri Plus yo, yo yo, yo, yo que clase tienes eh un Manhattan también un Manhattan ¿os gusta Kiko González? eso ya ha pasado de clase a mariconada oye las cosas las cosas las cosas son para las pibas es verdad no suele ser vería el tío ah si ah si se hizo muy famoso en la serie esa en sexo en el... que mariconazo Rafa recuérdame recuérdame que si algún día voy a estudiar nunca te de la espalda que bobo relojes ajá hay like que más algo que no se pongo sí, porque la verdad como si fueran cosas nuevas, ¿no? vamos a poner unos guard, ¿no? sí, yo pongo... quizás, así sigue siendo inútil para el equipo no los pongan, ¿no? no los pongan mejor mira, mira, mejor mira, mejor mojón mira, me voy a meter al medio ahí con mi ultio y osy 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 blablablablabla como Willyrex con el helado la mete ostia, tío, que a ese no le pegue tío que se echa el Corbuto, tío pensaba que te ibas a meter de verdad, cabrón igualmente, que ese hace los WSK no, eso se ha metido limpiar el Corbuto, coño eso... no lo sabía es que no se ha comprado el Zony aún va crítico, ¿sabes? me voy abajo, me voy abajo yo voy, me vuelvo más rápido, pero bueno me ha hecho coquilla, coño yo, yo, deja tu cárcel, tío, por favor venga, la de 3 me meto dron 1, 2 y 3 no, aprovechad que me estaban haciendo Focus eh, vale, y ahora que así le dais a Kennen ya perfecto haced a Focus Kennen y por lo que no hay que morir, tío, vaya estaba yo solo con Kennen, no entiendo por qué yo me he ido a por los otros dos sí, yo también a por los carry, carry AP, carry E yo soy carry no, pero que no es y, vienen en esta superficie vale o estar aún perdido es que se nota si, venga Focus, tal predicho es inicio, no entiendo como no ganáis es verdad, es que... competentes y no pongo guard a fregar sí, se lo digo un tío, que pasa ha hecho la madre a que se le ha ligado alguno a que no, a que no hacen nada tiene su tía, Geradol si si estás vivo, tírala mira como enchanté, mira como enchantaron estoy potentísimo estoy potentísimo de serio y ahora voy a curar a un Minion, porque estoy loquísimo que me he comprado ahora después, tío eh eh dragón dragón, dragón que también dragón que se han hecho que se han hecho que se han hecho joder vamos a nivel 12 que no está solo, vamos que no está sola, que no está sola que no está sola que no está sola uah, flechaja uah, venga ICC toma localezo sigue, sigue ya torre, ya torre eh em pero luego te he curado, joder mmm que miedo, me ha hecho pupa pero no mucho mmm no 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 EN MARGUN yo yo, tú yo la francesa ld a insultar y echarla para atras Alcan está como muy, no sé, muy algo. ¿Ahora sigo? Señor, señor. Andrés, se están metiendo. Uy. Buah, no, 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 corre, corre, Giorgio, corre. No, no nos estábamos metiendo, nos han metido. No, 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 ni loco, ni, vamos. A ver si no podemos hacer esto. Tira, tira para defender ya. Ahora voy yo. Pues es que lo normal era ni hacernos eso. Pues me la juego. Uy. Métese tú, Aaron, ya me meto yo ahora. Amplán, amplán, amplán. Bien. ¿Puedes huir? Tengo rojo. Otro que me reviví. A ver. A ver. Bueno, esa flecha. Quien ya tú está ahí, hijo. Espera aquí, Hakrim, que te cura. Pensé que con el tiempo que murió le podía pegar la flecha justo. ¿Qué me hago, Hakrim? Cabrón. Eh, acabaste el randuin. O hace un corazón de hielo, se llama. ¿Qué me está haciendo un randuin? ¿Corazón de hielo? Corazón de hielo, en vida. Y armadura. Ah, no, armadura son. Coño, pero no es randuin. Sí, randuin también, pero el antes dice ahora que se lo va a hacer. Yo me lo hago siempre con este. Ahora el hecho es porque me hago el corazón de oro. Da igual, déjatelo. Vale, es útil. ¿Con las copas? Eso te da oro. ¿Y para qué me compro el bactero de oro? ¿Ahora me compro el...? Para hacerte el mazo después, eh. Joder, el macho... Me lo hago ahora, coño. Pues átalo si quieres, pero... Bueno, sí, átalo. Voy a estar haciéndome un ítem cada... Año. Se hace, se va así, eh, yo qué. No va así, va como me da mi la cara. Me puedes coger los buffos en más... Adiós, la zona tirada. Es mejor ni tirar ulti. Lógico, tío. Yo estoy por ahí porque mira, como corre, tío. A 800k, eh. Pero tú, tío, que eres más hombi. ¿Cómo corres? ¿Cuánto? Mira, así corro, mira. ¿Viene alguien? No, estás de solo. Ha echado flash en el gunplay, ¿sabes? Ya te está aquí. Tío, me han visto. Cuidado, están todos por aquí. Uy, están arriba. Así... ¿Por qué? ¿Por qué estás ahí arriba? Ya sé que casi te lo cargas, pero... Alan, ¿sabes que así se pierde las partidas, no? Qué coño haces ahí arriba, Alan. Quería tirar la torre. Sí, así tal cual. Que torrele, tío. La de inhibidor, ¿no? Tiene bráculo, eh. Esa la he tirado. No, por este. Qué inútil. Por el Orlet, tío. Cómo va, va de la hostia. ¿Has visto a Orlet, tío? Mira, me cago en el gato del... Los cojones, eh. El gato que está... Cruce el azul... No, no, no. Solo no, estoy yo con él. ¿Qué, nene? Yo no digo nada, pero lo que les he liado. Sí, cabrón. Vale. Igual. ¿A dónde va? ¿Para arriba? La pillo yo. Sí, ha ido para arriba, ha ido para arriba. Con la que tal. Sí, sí, sí. Vas a correr tu maquillo. Vas a flipar. Me he hecho fantasma. Me la huelo, me la huelo. Ahí está. Sí, sí. Venga, va. Vas tu flipa. Corre, más cojones. Ya los acompaño. Más cojones, Karim. Va a correr tu. Los mones. Creo que le voy a poner el chat. Ahí. Y ahora toma. ¿Se reía al principio de mí? Ah, ya. Toma. Conce kill que llevo. Esquerosa. Lleva más que tú. Y mis panes igual en las cojones. ¿Qué me pongo ahora, tío? No me acuerdo que me ponía más con este. ¿Qué tengo? Oh, nijo de ti. Mahombi. No. No. Pero como si están cerdos. Aquí todos mirando a ver como me hago los lobos. Eh, yo quiero experiencia, Giorgio. Sí, sí, sí. Sí, te lo sabemos. Experiencia. Y tú tienes mucha experiencia. Malfite, Malfite. Malfite Oracle. Ajá. El soporte es 24 horas. Ya lo había dicho yo antes. Yo no lo había dicho, pero... Alan, vente por aquí. Hay que poner esta jungla y quitar de aquí. Pero yo soy el carry. Y nos vamos a llevar a alguien, ya verás. Vale, a Alan lo pueden haber visto ahora, pero... Pero tú, ¿y si te ocurre llevar de esto, tío? This is mine. No. ¿Y esas? ¿Dónde están? Casi, casi se lo quito. Que me va bien porque los pillo y los reventizo a vosotros. Nashor. Nashor. ¡Hostia, coño! Se me ha quitado el guard. No. Yo he puesto el guard dentro del Nashor. Y yo puse otro. Y yo puse otro. Te la ha quitado Malfite, si lo he visto yo, pero que... Sí, sí. ¿Esa lo han hecho? No. No. Pues dale. Cuidado, espera tú. Cool. Joder, lo hemos hecho bien, Alan. Solo falta acabar el trabajo. Vamos, 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 vamos. Cómo la he cagado. Nada. Vale, vale, déjalo, déjalo. Vamos a pulsarlo, Jorion. Tienes gatillo fácil de la flecha. Tienes que esperarte para... ... momentos en el que estén juntos, tío, la flecha. No tirarlas como así. Sobló, sobló. Sobló, sobló. Cuando la acabe, lo ha pagado. 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 Yo creo que tú nos haríamos valor, eh. Las chicas. Bueno, dos, tres. No, pobre. No, pobre. No, pobre. No, pobre. No, pobre. Tuvo solo, pobre. Está quito este faid. No lo dei, eh. Voy a poder estarlo a otro equipo de outro place por ahí. Yo me voy a base. tuve que quedar. Lo ha s Bugle, yo. No lo eché antes y ahí fue el que me quitaron. El farolillo... Yo hasta antes de bajar lo puse. Ya, ese sí que he puesto ya ahí, por si estaban ahí. El mentor equipo, tu, tu, tu... Tu, tu... Me he equivocado. Eh, que van, van, un Anzor. Cuidado. Un Anzor. La E. La E será tú, la E. Nos achantamos. Eh, que me lo mire, hermano, hijo de puta. Rafa, ¿tienes igual? No. Milipollas. Con cariño. Metemos unas pelotas. Entro. Entro. Como tanque. Perdimos, perdimos, tío. Perdimos, no estaba Yorio. Muy mal. Buen Anon. Me gusta, me gusta, me gusta. Me gusta. Nargados el Anon es algo, nada de vida. Ya está la nueva relotación, vale. A ver si me habla de Mir, si echamos otra. Eh, Yorio. Ya está la nueva relotación. También. Sí, podrás pillar a algunos Exi. Y jugar a Rota, ¿eh? Sí. O sea, Raza. El nuevo, el nuevo campeón. Yo en la próxima me cojo a la de Mir si jugamos Rota. Yo a Riven. Top. ¿A Riven? Pues te en la gira tú entonces. No, o Jugla, ¿no? Bueno, os voy a ir a Jugla, sí. Está bueno. Tengo ganas de pillarla, tío. Vamos. O aunque sea abajo con un carry o yo que sé, algo así. No, hay support, tío, pero. Tengo ganas de... No lo he usado nunca yo, Riven. Tampoco, tío. Tengo ganas de pillar yo. Y es de los personajes que me gustan a mí. O sea, un tipo Garen, tipo Orléne, Tony. Sí, claro, de verdad. Esos son los que me gustan a mí. Pero no lo he utilizado nunca, o sea, no lo he utilizado nunca aún. No se van a estar aquí. Me traigo un puto loco, tío. Te han hecho el Nashor, Rey. Tengo el dragón. Ahora quieres salir de la habitación, ¿no? Si crees, tonto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, amigo? ¿Estamos? ¿Tonto? Sí. ¿Has hecho Nashor? ¿No? ¿No? Oh, vaya, el tío se hubiera metido y... No sé si... No sé si me he ganado o no, pero... Sí, pero igualmente te podría haber hecho mucho daño. Sí, pero tenía ulti, Aaron. O sea, podría haber hecho encima el Fiat, tío. ¿Qué den? ¿Quién está por aquí? El Fiat es el Fiat. Aaron. ¡Ay, nada! ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Qué nada? Aquí, que alguien limpie. Ya voy yo. No más rápido. ¿Sí? ¿Qué? 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 ¡Mete pa' abajo, cojones! Está con el gato otra vez, tío. Se maltrata sentimentalmente ese gato, eh. Yo lo anunciaba. Veo que rápido voy por aquí. ¡Eo, eo, eo! Esto es un troleo. Buena venida, Nashor. ¿Cómo la he liado ahí? Ahora sí que han ido a Nashor. Sí, vale. Sí, apuestan en el fiat. Habrán dicho, ponis down. Vale, están yendo. Aquí había no sé quién. Aquí hay uno justo. Si será por Wards, hijos de puta. Como otro. Que sí, que sí. Venga, nos metemos. A la de tres. Una. Si le estoy diciendo de meter, ¿no? ¿Por qué estáis en el puto matojo ese de ahí? Joder, coño. Venga, me voy a meter, eh. Que no tenemos visión. Que... Bueno. Joder. ¡Ay, se ha hecho el reloj! No, eso es que no podemos. No, ya no se puede. Me tiran torretas aquí, ya. Nada. Pero... GG, baby. Bueno, cabrón. Vale, dale que sí. ¿Todo de la crimen? Sí. Sí, como siempre. Hombre, lo otro día me acuerdo de una que echamos, que le di así a rendir y el otro el tonto. Bueno, que no jugaba.